¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Volví! No había podido subir más videos, pero aquí estoy. El primero de esta nueva temporada va a ser una culebra. Una culebra muy amigable. Empezamos con la cabeza. Hacemos una especie de forma de corazón. Luego, para cerrar ese corazón, hacemos una línea curva con una pequeña montaña en la mitad. De esta manera. Luego hacemos dos curvas a cada lado de esa línea y luego la cerramos con una línea curva hacia abajo. Esta es la trompa de la serpiente de la culebra. Luego hacemos los dos ojos en forma de óvalo de huevo y obviamente las pupilas. Hacemos dos espacios blancos. O le puedes hacer uno. Yo le hago dos, así se ve más tierna. Ahora la nariz. La nariz y las serpientes tienen dos pequeños agujeros en forma de triángulo, pero un triángulo a un lado, mirando hacia un lado. Dos triángulos y dos líneas atrás para simular el pliegue de las fosas nasales. Luego ahora vamos a hacer la lengua. Las serpientes sacan la lengua cuando se ven como en peligro y al final tienen, es como dos puntas en la lengua, no es recta. Luego ahora hacemos el cuerpo. Debajo de una de las fosas nasales hacemos una curva. Dejamos ahí. Luego debajo de la otra hacemos la otra curva que no quede ni muy gruesa ni muy delgada. Y aquí vamos a hacer el resto del cuerpo. Haciendo varias líneas curvas. Y luego al otro lado hacemos lo mismo. Ah bueno, me olvidaba. Antes de eso vamos a hacer la barriga. Las serpientes tienen como una línea que divide la barriga del lomo. Y luego cerramos las otras curvas. Esto va a dar la impresión de que la culebra está arrastrándose. Y como, no sé si has visto, las culebras cuando se arrastran tienen, el cuerpo se curvea. Eso da la impresión. Luego en la barriguita, ellas tienen unos pequeños pliegues. Son las escamas, pero es un poco diferente al del lomo. Entonces hacemos estas líneas. Luego, muchas de las serpientes tienen pequeños círculos, pequeñas manchitas en todo el cuerpo. No necesariamente son lineales o iguales unas de otras. Pero pues en este caso voy a hacerlas ovaladas. Y voy a utilizar otro marcador que no es el Sharpie. El Sharpie es un poquito grueso. Puedes utilizar uno que sea como este, 0.5 milímetros. Y hacemos las curvas. Hacemos los círculos, perdón. Aquí lo voy a hacer un poco rápido, rápido. Para que no te duermas. Ok, listo. Aquí está la serpiente. Yo le hice, le pinté un poquito la lengua y las manchitas. Para que se vea más alegre y con más vida. Chum, 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 chum. Así y listo. Espero que lo hayas disfrutado. Adiós. Adiós.